La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum nuevamente llevó a cabo otra inauguración Ahora se trata de un puente conocido como Puente Chamixto Ubicado en la Alcaldía Coajimalpa Y destacó que dicha obra beneficiará a más de 100.000 ciudadanos que habitan en esta demarcación La construcción llevada a cabo por el gobierno capitalino a través de la Secretaría de Obras y Servicios Podrá ser usada a partir del día de hoy Estoy contenta por estar inaugurando este puente Esta obra calculamos que beneficie a 120.000 personas La población de Coajimalpa es de 220.000 O sea que estamos beneficiando a la mitad de la población de esta gran alcaldía A partir de hoy comienza a funcionar este puente Fue lo que dijo la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Durante la inauguración de dicha construcción La mandataria capitalina recordó que la planeación de este proyecto data de hace tres años Y que las pasadas administraciones no cumplían sus compromisos Durante muchos años gobiernos llegaban, prometían y después se iban Y dejaban sin cumplir los compromisos que se hicieron Y no hay mayor satisfacción de un gobernante que poderle cumplir a la ciudadanía Y en este caso, estamos cumpliendo y lo hacemos conjuntamente con el alcalde de Coajimalpa Fue lo que dijo la Jefa de Gobierno en el evento de inauguración De acuerdo con la Jefa de Gobierno, la construcción de este puente Traerá beneficio por lo menos para 120.000 ciudadanos de la Alcaldía Coajimalpa De forma directa beneficiará a las colonias de San Pablo, Chimalpa, Loma del Padre, 1 de Mayo, Centlapad y Contadero Y permitirá reducir el tiempo de traslado de 40 a solamente 5 minutos El titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Juan Antonio Esteva Destacó que el Puente Chamixto tuvo una inversión de 85 millones de pesos Tiene una longitud de 420 metros y una superficie de 3.231 metros Esta nueva obra consta de un puente de 50 metros de túnel de 196 metros Y una vialidad de 174 metros, además de contar con dos carriles Ante esta inauguración, Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa Reconoció el trabajo que ha realizado la doctora Claudia Sheinbaum en la zona Pues a continuación les describo en qué consistió este proyecto Tiene una inversión de 85 millones de pesos Tiene una longitud de 420 metros lineales Y de estos casi 200 son un túnel Un túnel que tiene hasta 12 metros de profundidad respecto a la autopista Tenemos además un puente de 50 metros de longitud Y para que consideren el volumen o lo que representó esto en trabajo Se excavaron 8.700 metros cúbicos Se construyeron 449 pilas secantes Esto es lo que nos ayudó a confinar el terreno Es decir, hacíamos una perforación, construíamos una pila Ya que teníamos una barrera de pilas y dos muros de pilas Poníamos unas tabletas arriba y luego comenzábamos a excavar Ese fue el procedimiento constructivo que se siguió Para que tengan idea de qué longitud tenemos de pilas Son 10.4 kilómetros de pilas lo que se construyó aquí Cerca de 450 pilas de 23 a 24 metros de profundidad Además, 7 traves en el puente de 50 metros lineales 518 metros lineales de cabezales 1.400 metros cuadrados de firmes de compresión El pavimento de concreto hidráulico que tiene el puente Tiene 2.400 metros cuadrados Y adicionalmente se instalaron 93 luminarias Ya les rehabilitamos el superposte Y toda la parte de iluminación de esta calle Se repavimentó la calle de Eucalipto Y las obras que a este gobierno No solamente se quedan en todas estas cifras que di Son obras que tienen como sentido La sensibilidad de percibir este requerimiento Esta necesidad que tenían de bajar Los tiempos que les lleva actualmente conectarse Y dirigirse hacia la Ciudad de México Y de 40 minutos ahora harán 5 minutos Y partiendo de esas necesidades Es que empiece este proceso de concebir De optimizar los recursos Y de técnicamente llegar a esta solución Y no quedarse además solamente en esta solución Sino además embellecerla Y con esto hicimos 9 murales Que ya podrán admirar con artistas urbanos Que es parte de una manera de entender las obras Y de entender la ciudad De que la ciudad además de hacer obras Es una ciudad que se embellece Unas obras que se aprovechan para sembrar árboles Se sembraron 250 árboles Se recuperaron áreas verdes Se sembraron 2.500 arbustos y plantas Muy buenas tardes a todos y a todas Me da muchísimo gusto estar aquí en Coajimalpa Saludo con mucho cariño al alcalde de Coajimalpa Adrián Rubalcaba De igual manera a la diputada Lulú También la saludo con mucho cariño Y sobre todo a todos los vecinos y vecinas De aquí de esta bellísima alcaldía Todo mi cariño Y realmente estoy muy contenta De estar aquí con ustedes Y más contenta por estar inaugurando este puente El puente de Chamixto Fíjense, hace Le preguntaba a Adrián hace un momento Que cuándo fue que planeamos este puente Yo pienso que fue hace como 3 años más o menos Con don Lalo aquí en el Pilares Que está muy cerca Aquí está Verdad, estábamos viendo Si se acuerda Y además Un aplauso a don Lalo Por todo el trabajo que pone En este Pilares Este centro comunitario Que nos ayuda muchísimo A poderlo cuidar Y estábamos con él Cuando estábamos planeando el Pilares Ni siquiera estaba listo todavía Y Adrián Rubalcaba El alcalde de Coajimalpa Me dijo Jefa de gobierno Es que es importantísimo Que se haga una salida Para el centro de Coajimalpa Esta obra Calculamos beneficia A cerca de 120 mil personas La población de Coajimalpa Es de alrededor de 220 mil personas O sea que estamos Beneficiando a la mitad De la población De la alcaldía Coajimalpa Así que me da mucho gusto Poderles cumplir Pienso que Durante muchos años Muchos gobiernos Llegaban Prometían Y después se iban Y dejaban Sin cumplir Los compromisos Que se hicieron Y no hay Mayor satisfacción Para un gobernante Para una gobernante Que poderle cumplir A la ciudadanía Y en este caso Pues estamos cumpliendo Y además Pues lo hacemos Conjuntamente Con el alcalde De aquí de Coajimalpa Porque fue una petición Y ahora pues Estamos haciéndolo realidad A partir del día de hoy ¿Verdad Jesús? A partir del día de hoy Comienza a funcionar Ya este puente Así que Pues un aplauso A todos los vecinos Y vecinas de Coajimalpa Así que me da mucho gusto Estar con ustedes Yo pienso Quiero hacer una Metáfora Una manera De explicar Este camino Este puente Yo creo que En la vida Uno abre caminos Y uno abre caminos No solamente para uno Sino abre caminos Para los demás Lo que nosotros queremos Es abrir caminos Para que nadie Y se quede atrás Caminos anchos Para que todos Vayamos caminando juntos Y en este caso Como decía Machado Con esta canción Tan hermosa De Serrat Aquí hacemos Camino al andar Muchas gracias A todos y a todas Agradecemos el mensaje Que nos ha dirigido La doctora Claudia Shein Baupardo Jefa de gobierno De la Ciudad de México Y así finalizamos Damas y caballeros Este acto El gobierno De la Ciudad de México Ciudad Innovación Innovadora y de Derechos Agradece su fina atención Y gentil asistencia Deseando que sigan Teniendo todas Y todos Una excelente tarde Ciudad de México Ciudad Innovadora Y de Derechos De la Ciudad de México CC por Antarctica Films Argentina